Les sirven un cordial y afectuoso saludo Siguiendo con lo que es el diseño del servicio Hoy les voy a mostrar todo lo que es la gestión de niveles de servicio Y vamos a ver para qué es Como tal, la gestión de niveles de servicio Busca, os encarga de negociar Todos los acuerdos de servicios que se van a establecer Y posteriormente que estos acuerdos de servicio se cumplan Para todos los servicios actuales y futuros Algunos otros objetivos son tener claro A través de documentación, de monitoreo, de métricas Que se ejecute Una revisión del nivel de servicio Justificar los costos que se van a aplicar Para todo lo que tiene que ver con la mejora del servicio Monitorar la satisfacción del cliente y así mismo mejorarla Y también tener garantía de la claridad En todas las expectativas Que los clientes puedan tener con respecto a los servicios DTI Esto que contiene como tal Bueno, en esto están incluidas varias cosas Que son el desarrollo de las relaciones con la empresa La revisión de contratos, de apoyo La prevención de posibles fallos del servicio Aquí está incluido lo del riesgo Desarrollo y gestión de los OLAS Que ya lo vimos anteriormente Todo lo que tiene que ver con informes Y esto va de la mano también con Métricas que ya lo vamos a ver a continuación Gestión de desarrollo de SLA Y plan de mejora del servicio Todo lo que hablamos en el anterior video La primera parte de diseño del servicio Y esta es la fase o proceso que lo contiene Y como tal Lo que yo les decía Las métricas Aquí todo lo que se incluya en un SLA Debe ser medido Para saber en qué dirección se va Si es la dirección correcta Qué se debe hacer en caso de que no Y todo en PRO De seguir mejorando Bueno, este ha sido un video corto De lo que tiene que ver la gestión de niveles de servicio Contenido en la fase de diseño del servicio Espero que les haya interesado En la descripción del video voy a dejar el enlace En la presentación para que la puedan visualizar Asimismo La parte inferior tiene para que le den me gusta Para que se suscriban al canal Y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad Adiós Adiós Adiós